estamos en coro y para donde que vamos y que vamos a buscar hay así que vamos a buscar hay para decir que vamos a ver no son una decepciona de que vamos a un campo de que ellos están afuera del agua bueno vamos a darle para allá bueno entonces por donde vamos dice el frame que hay mucha jaiva de la frame hay mucha jaiva hay mucha y lo bonito del caso es que para allá casi no entra gente porque la entrada es muy incómoda porque entonces hagan las expectativas que van a ver la realidad ahorita de si bien fría que el agua si la otra estaba fría estaba por dos ventas bueno y tú la agarras después que la saca y la agarra señores hoy es día de cacería de cangrejos señores el mamá me rinde qué fue fray ahí vamos a llevar un par de vainitas de esas que están ahí dan y brazos que tú compraste ese camión si es bulloso un pringles a ver la zona paga promoción los fringles bonao city bonao es grande una ciudad la gente de bonao activa mira a la izquierda estamos en bonao city camino a loma de blanco señores era la plaza mondi la gente de bonao escribe en los comentarios vamos a pasar por mi casa vamos para el loma de blanco ahora si van para el loma de blanco a buscar pilas de java para allá arriba para la montaña a veces parecen unos cuantos cangrejos mhm jejeje mira la montañota para donde vamos ya estamos casi ahí vamos a tener que tirar esa iphone para arriba vamos allá mira el puente aquí y este río es yuna o no mira como se ve eso mira la piedra que se ve calina se ve limpio mira como se ve el agua la confluencia diablo está azul el agua como se junta otro río por allí y se puede llegar directamente en el vehículo lo bacano estamos en el mirador loma blanco está bacano esto enviado por aquí vamos a mirar qué es lo que con este mirador a ver cómo se ve para allá abajo el dianche loco pero para allá se escucha el río eso dije mira cómo se ve el río allá abajo Dani está lindo esto así metido entre la montaña mira un picaflor ahí el río se escucha lejísimo para allá nos fuimos entonces vamos a seguir avanzando era una paradita obligatoria en el mirador hostias mira cómo se ve para auto eso que chulería bueno como son aquí se vende ese pedazo a ti lo es de aventura sí o sí porque mira ya se está acabando la calle podemos decir llegamos al final de la calle y hay que caminar un buen pedazo ya vuelvo al monte ya me dio esos cagas diable es verdad que de castillo oye es verdad que de castillo fue el tigre de castillo desde que llega un monte ya en la presa ahí caminito lo he hecho ya por aquella bicicleta esto es tigre yo si uno lo busca mientras no hay donde rica ver uno para la espacita mira esa mata que trae bajita de ricadero señor encontramos café hay café natural señores para la gente que no había visto el café mira como que se da así es que se da el café ojalá que llueva café ya no está muy productiva esa mata miren señores en esta etapa aquí están todavía verdes el café tiene que ponerse maduro así rojito como que ya ustedes saben como ustedes lo fueran a comer mira como este que está madurando aquí ah si mire señor lo hay casi maduro ese café ese está madurando luego de madurar pues se pone a secar se pone al sol para que se seque y luego viene la parte del molineo y todo eso bueno ya esa es la parte del café vamos a seguir la aventura ahora que siga la fiesta aquí empieza nuestra aventura dejamos la guagua ahí en ese alto y vamos ahora a pie esto tira se dice danny game tirase abusador oro de que cago el toro aquí hay caballos todo pero el caminito no es fácil prepárate por eso es que no es bueno venir en calizo por aquí porque estos caminos no son el finay siempre coge lucha mira vieron los mismos calizos la otra vez el apego esta vez traemos agua esta vez no vamos a sufrir muriendo no la se y nada más lo puse así en el suelo tú viste que lo puse en el suelo así se pichó mera no puede ser creo que hay una vista loco no es que quiero que hay otra vez que hay un chico que hay un chico es verdad que allí en el suelo vamos a cruzar casi me caigo mira qué lindo se ve está bien yo no me tiro ahí ni mata está muy hondo tú estás loca el diablo mira cómo se ve eso por ahí enséñamelo el que tuviste el teléfono señores que caen ahí no lo sacan nunca condón lo que sigue faltó lo que sigue mira para allá como que tiene que haber peces y fray me pasaron burbujas pero como se ve esa vista no eso no es una gente no bueno señores estamos en la presa que no sé cómo se llama pero está bacana ahora la vista marea un poco loco mira no te sientes un poco mareado así lo que yo imagino esto tanto full de aguja estaba full de aguja antes de loco vámonos vámonos que lejos nosotros estamos todos distraídos y es lejos que vamos vámonos de aquí que esto es los confines de de bornau diablo si debería haberse pila de peces sí vámonos vámonos ahora sigamos la aventura señores vámonos por aquí ya nos deleitamos la vista es impresionantemente linda pero vamos a seguir que nosotros vinimos a atrapar jaiba para acá fray me tú nunca ha seguido más del camino loco pero aquí se puede pecar tanto que la lombriz están afuera mira qué diablo es eso es raro que no hay pese ahí este caminito está peligroso señores si se caen ya ustedes saben así es que con cuidado porque esto no es un camino no esto es como un mini paso cae en el río allá yo les estoy diciendo con cuidado esto es muy estrecho miren qué caminito es señores no pero mire el agua ahí mismo loco su data miedo cae en ese hondo mire aquí para que no no pongan el huevo aquí hay guineos y manrones y de toques no nos dañen el viaje crucen crucen y cuidado con eso está muy floja la tierra por ahí claro mucho cuidado porque esto está muy estrecho aquí hay muchas pingamosas del otro lado para que no mira cómo se ve el río por ahí demasiado hondo peligroso caerse por ahí dale Fabián va a llegar allá abajo con un picote de diablo ayúdenme mío ayúdenme mío ayúdenme mío ayúdenme te puedes rebalar te puedes rebalar si 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 ahorita la monedación no se trata de guineos no viste ni un poco 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 el problema es que son cimarrones eso no se dan como allá son guineos diferentes mira cómo se ve arriba ahí mismo esperándonos y no caemos bueno por el problema está la pingamosa que es el camino antes de llegar allá abajo voy a tener que besar muchas pingamosas si yo lo estoy pensando vamos mejor devuelve está bien devuelve esto tú solo esto es aventura de esto se tratan las aventuras ve obvio me se va a matar a loco pingamosa hacia el pasado por pina wow tienen la vista arriba ahí vamos a seguir mira un guineo para lo que decían no culito eso bueno ya por aquí no hay camino casi fray me va a tener que fabricarlo cruza cruza ve eso quieto y por qué hay tantos gusanos de ese estilo hay como una manada de gusanos y es por es como tendencia ver tantos gusanos así enviados mira cuántos guineos y marrones bueno esto no es un gancho es una aventura lo único que es una aventura tipo es una aventura tipo una aventura dios de la guerra del en el paso ahí piñaco es un derricadero grande así que cuidado fray me pero este caminito está peligroso no no y tú no vas a poder salir o sea por lo tanto no puedes salir tampoco mira lo que se llama un regalo de dios un regalo de dios de la naturaleza un buco y se hizo un nudo allá y medio se está raro está raro pero tú eres más loco que lo quieres cortar déjalo quieto no que está seco no paga en ese gano eso es una trampa eso es una trampa dale agárrate de ahí bueno y esta parte señores la voy a borrar del video porque está muy peligrosa esto está muy muy extremo porque está súper estrechito el camino loco es que el camino está muy extremo loco y si tú te caes va a caer derecho al río no pero que problema que el río está muy hondo bueno señores es para que ustedes vean las aventuras de nosotros lo complejas que son estoy grabando todo el camino yo lo hago tranquilo cambio de mano agárrate bien Fabián que tú no eres muy de aventura no tranquilo subir no va a ser tan difícil como bajar hay pero hay patos salvajes ahí mira unos patos de agua de lo que le dicen gallarita pero Fabián brincó no puedo estar en casa yo no puedo brincar yo no puedo brincar ya vea si hay uno que iba a ver aquí uff dale falta bueno ya estamos llegando casi por el agua no hay entonces con suerte como que hay raícitas así para que tú te agarres que te ayudan vamos a tirarla de aquí no ya estamos llegando a la orilla ya va a ser muy difícil encontrarla ya agarraste de espalos brutos te dijeron que no bueno entonces yo bajamos señores sudamos pilas y ahora yo voy a buscar un sitio porque de verdad estoy grave nos vemos un rato señores préstame con el infrarme para abrir camino señores llegamos al lugar ahora me toca mojarme en el agua fría está muy onda señores ya ves yo tengo toda la llave y la cosa yo voy a aprovechar y me voy a tirar tú te tiraste finia tú te tiraste para el agua yo voy a hacer lo mismo el diablo que fría está este es otro que hay este es otro que hay este es otro que hay este es un papujo este es un papujo este es un papujo este es un papujo el tonto que es lo que hay ahí está lindo está lindo para mi que era un pandrejo si te estaba tirando burbuja ahí loco mira lo hondo loco pero es más fácil yo pues este tengo con las refracciones nos llevamos toda la basura para no regar nada aquí porque esto está limpio que comienza nuestra aventura pesquera vamos a agarrar aiva ahora es difícil llegar por aquí pero no es imposible entonces como vamos a ir río arriba la mochila la vamos a encender por ahí en un lado o si acaso pero es que está dando unas alturas asegurados antes te bebió agua eso no era poco de vaina de murciélago de murciélago oye tú eres el que va a grabar la aventura entonces cuantos es tu eres el que va a tener celular déjame yo meterme ah bueno ya tenemos papá pez en el agua en búsqueda de la jaiba marina está bien me voy a vivir a ver pero es que tú lisa bien pásame la ex a veste mami para salir a la vaina hombre wey que yo te estoy diciendo que esta zona que estábamos a vivir ahí ya comienza de ahí para allá y a meterte andado entre la hoja claro en qué lado fue que te agarraste pila otro quitarle la vaina este muchacho no el pino para ser la vaina la gafa pasa la gafa a ver más de los pezuelos bueno ya de mucho tiempo buscando hay vaya que hay una y así soy tenemos una hay una hay bobo aquí atento bueno lo agarro ¡Viene! 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 ¡Ay! 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 ¡Son grandes! ¡Sácalas! ¡Sácalas! ¡Sácalas para acá! ¡Sácalas para acá! Espérate que me puede moldear, déjame arreglarla. ¡El hueso! ¡El hueso! Espérate que me puede moldear todo. Si se te cae, te mato. No, no, sácalas para acá. Sácalas para afuera para que se te cae. No, espérate que desde que la saque, ella se va a defender. ¿Es que sabe de eso? ¡El hueso! Son grandes. Este es grande. Y fue muy fácil. Es que yo no pensaba que era así. ¡El diablo! No, yo que no la veía, yo no sabía que era así. Espérate. ¿Qué nos estás buscando a Jaiba para allá? ¡Aquí está todo, coño! ¡El diablo! ¿Le mochamos los campos o se los dejamos? Mochámoslo, mochámoslo. Si se los deja, va a ser un lío. Tiene que quitarle eso y hasta la pata. No, la pata también, porque usted la va a agarrar bien a Jaiba. ¡El diablo! ¡Primo! Usted es lo que tiene que irse al pasito. Bueno, tenemos la primera ya. Sigan bien. Tenemos otra Jaiba. El lata, que se llaman cangrejos. Ya la ves. Juan la tiene, Alusa la tiene ya en vida. Es grande esto. Vamos Alusa. O sea. No es fácil porque hay que tener un buen pulmón para oxígeno. No es fácil. Pero ven, el que nació por cargo. El auto todavía no ha encontrado una. El que nació, ven. Qué lamentable. Vamos Alusa, José, a la esa. José, a la que sea tuya. ¡Ja, ja! Es grande esta. ¿La agarraste? Claro. Dale para arriba. Alusa no anden esa, diablo. Vamos a verla, que tú eres un psicópata. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice que es tan fácil. Yo solo Alusa pico ya para usar una jaiba. Ella está tan regalada. El diablo Alusa, pero verdad. Mira. En un psicópata de verdad. Abre, 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 corre. Pero quítale la mano. Que ya pican el paso Alusa, acuérdate la mano. ¡Ja, ja, ja! El paso. Ya vimos, ya vimos de que son capas. Quítale los cachos porque qué. Loco, esos cachos se siembran, papá. Mira, ella es un boba. Ella. Sí, intenta escapar. Oye, no se ven con las copas. Ah, esos cachos se están. Mira cómo se abren. Esos son los nuevos, ¿verdad? Sí. Se abrieron solo, mira. No le metan los dedos que te cortan. Se abrieron solo, mira cómo se cierran ya. Tenemos dos. Sigan viendo. Estamos en la jungla y seguimos marcha arriba. En búsqueda de la tercera jaiva. Tenemos ya el... Tenemos solamente dos. Estamos en búsqueda de conseguir la tercera. Así que, deseen suerte y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Sigan viendo, eh. Bueno chicos, ahora vamos a explorar esta área. Ahí tiene que haber pila de jaiva. Nos vamos a sumergir ahí y a ver qué nos encontramos. Hoy es un día de aventura. Vamos a hacer el agua, así vamos a ver. Los buzos. Dani, míralo ahí. El diablo. El diablo. El diablo. Creo que será lo que está comiendo esta jaiva, mira. Ah, porque de verdad. Güey, el saco. Güey. El saco. Que tenemos todo aquí. La tercera. Es mentira. Hoy comemos jaiva, jeje. Ahí está. Estaba alimentándose de... Ah, de... De huevo de sapo. Se estaba alimentando de huevo de sapo esta jaiva. Oye, Fauto, ven que hay más caminando por aquí. Aquí hay pila de jaiva, lujo. Así de fácil, Fauto. Ah, porque era de verdad, eh. Ah, pues era de verdad. Ya. No, llego, yo. Y hoy casi no van. Pero agárrala. ¿Dónde tú voy a dar? ¿Tú no te usas agarrala? Sí. No te usas. Ay, mamita. Ya tú comiste así, tú tienes que buscar. Por un lado. Te toca comer y a ti. Quítale la cosita, quítale. Quítale. Tiene un moco raro y ya estaba comiendo. Quítale eso. ¿Dónde está el centro de entrada? ¿Van a ver de levano? Sí, huevo de tapo. No importa, vamos para allá. Vamos a sumergirnos ahora para ver todo bajo el agua. Eso es lo que yo veo bajo el agua. Eso así que se ve todo. Mira, pero las hayas tan bonitas así, loco, de que tú las hayas así, normal. Ay, el río hermoso. Este río está hermoso. Finia, ¿qué hiciste de calcio para acá? Ustedes están viendo a ver si encuentran algo en la orilla. Ellas pueden estar en la orilla. Frayme, Frayme. Me imagino yo que de noche por aquí haya uno mucha. Porque de noche tú sabes que a ellas les gusta andar así. ¿Viste algo por aquí? ¿Tienes que haber por aquí? Ahí tiene que haber. Ahí. Bueno, señores. Los muchachos no se me pueden quejar de la aventura. Así que ya ustedes saben. Activo. Hoy es un día de aventura extrema. A nivel de cangrejo. Te diste duro. Jajaja. Venga, mira. Para conseguir que puedes. Jajaja. 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 Normal. Ella posando. Yo siempre he tenido que hacer cuevas para sacar jaiba. Y aquí tú nada más tienes que bucearla y ella tú la encuentras. Eso está bien. Ahí no. Ahí hay un remolino, Frayme. Está medio remolineado y hondo. Tienes que tener cuidado para allá. Yo salí de ahí porque me estaba jalando. Ah, es pequeña. No, 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 no. Yo voy a seguir ahora explorando para acá arriba. Increíblemente fría este agua, señores. Fría. No, cuando hay mucha arena es grande. Lo único que si una jaiba te mueve con este clima frío, ya tú sabes. No te vayas mentira, bro. Bueno, vamos a seguir explorando. Sí, en los lugares más tranquilos. Sí, en los lugares más tranquilos. Ajá. Nosotros vamos a caminar. Lo que pasa es que tú eres virgen. Mira, no hay camino literal. Tú tienes que hacerlo porque aquí nadie viene. Por la piedra. Claro, hay que caminar al centro. Es chiquita. Esa está más o menos ahí. Tienes que tener cuidado con las piedras. Mira, ahí abajo tiene que haber. Yo voy a bucear aquí ahora. Ahí. A ver si hay algo. Por ahí tengan cuidado que hay remolinos. Pero ya aquí abajo, ahí tiene que haber esa piedra. La voy a bucear ahora. La zona virgen. Bueno, señores. Esta área está muy bien. Mira, mira. esto es zona virgen vamos a seguir explorando como que se me quema vamos a seguir explorando para acá está apoyada pero todo esto gente miren zona virgen y las aibas aparecen afuera, así es bacanísimo, está duro esto me gusta por aquí hay una cueva y por aquí hay una cueva subterránea señores, yo voy a intentar ver si encuentro aibas ahí pero guau, mira como se besó para allá arriba increíble loco está increíble, vamos a seguir subiendo mirando a ver que hay tú me llevas el teléfono ya le di una carrera, una aiba que me dio una moldida terrible pero mira como cae eso de allá arriba el diablo esa es el agua ultra sagrada mira como se pasó loco aquí hay jaiba vamos a buscarla al paso aquí hay jaiba ahora aquí hay, aquí hay en esta zona vamos a explorar a buscarla bien por ahí cuatro ya no, llevamos más de cuatro jaibas llevamos como seis ¿verdad? no hemos encontrado bien y lo bueno que están en el agua no hay que joyas nadando y yo nosotros veníamos por aquí y aquí había más de media cubeta ya parece que no es temporada de ella ahora mismo y los muchachos están explorando el agua sagrada ahí que baja de la montañota yo voy a seguir hay otra ahí que sale no, miren si, yo yo te dije que hay otra que sale y hay una pierna grande que no cae oh, pero otra cascada aquí oh oh dios pero mira que duro está estaba buscando jaiba que como que vi algo pero eh mira como se ve eso ahí wow impresionante loco está eso ahí vamos a ver el diacho mira donde cae esa agua vamos a beber agua pura mira que se forma un ruido en el tono ya que si fue auto está buena el agua loco pero esta agua botellón si mira hay un poco en el barrio veo ya vamos para arriba veo mira que increíble como se ve eso loco pero esta agua botellón va buena está tibia si pero da un poco eso se ha derricado mucha piedra y que es tibia pero está fría vamos a seguir buscando jaiba pero mira increíble este paisaje pero mira esto ahí adelante tú no viste la cascada esto son paisajes de película aquí bueno chicos vamos en búsqueda de la jaiba superior con el señor Alusa ya la tiene ubicada ahora va en recate a sacarla gente aquí en el procedimiento le va persiguiendo ahí la luz la persigue están peleando mira se fue hondo está peleando pero la agarró tú estás loco el diablo el diablo dale para acá dale para acá tú estás al lado tú estás al lado trae un mensaje trae un mensaje trae un mensaje trae un mensaje él va a entrar buscando jaiba soy yo patrón mira lo guapé ahí le doy le tira la puerta te la doy 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 maldita este es mío esta rosa está bacana así lo fácil que se agarran ellas vamos a ponerla así por la cámara la miniatura la miniatura la miniatura es hija que grande buscan el saco pero está ahí pero dio el saco ahora ahí el diablo el diablo es que ahí ahí es muy difícil pero vamos a ver ok yo le iba a agarrar con el tenis pega por acá ahí está tranquilo eso agarra el caliente miren la cueva señor está ahí ahí me da tan miedo agarra agarra vamos a andar a coger pegado ahí tú vas a ver trae el pato por acá lo bacano hay una grande ahí está lo voy a buscar tranquilo pero lo fácil es que es una de las caras ella ella está muy fácil la agua está demasiado fácil no 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 una de las caras ahí es que detenido pero esta bien no no esta bien vamos a meter el teléfono no lo vamos a meter eso estaba bacana estaba así como en dos plásticos yo lo meto el agua no me lo gusta esto es una mini cacadita hasta ahora la pesca ha sido un éxito miren la cascada es increíble vamos a seguir explorando ahora aquí vivían gigantes a quien le doy el teléfono para seguir explorando vamos a ir un chismar para arriba tome el teléfono Dani que yo sé que tú tienes frío wow pre-paisaje se ve hace mucho ya mira Fabián explorando la naturaleza loco la naturaleza es impresionante es hermosa el que está a mí me encanta la naturaleza finia mira que el pocito allí cuando viene a ver pero mira que lindo está esto aquí oh dios mío esto es Pandora esto es la vaina de Pandora de la película mira como están estos paisajes de mentira mira lo impresionante que se ve esto y lo hermoso del caso es que no viene mucha gente eso es lo que me encanta wow wow esto está esto es otra cosa señores hermosamente limpio me encanta este río está impresionante mira lo bello vamos a explorar fotos por aquí es la estructura esto se ve de película mi loco aquí increíble lo lindo explora a ver si hay a jaiva por ahí porque esta cosa se ve tranquila y mira como le crecen las plantas arriba de vamos a subir un chismas a ver que pero vamos a probar un chismas y después bajamos pero dios que lindo está bueno ahora estamos escalando piedras mira que maldiva estructura más apocalíptica esto venia tú cruza cuidado ahí sube sube la tierra virgen increíble como se ve esto aquí no hay pecado mira eso ahí hay jaiva pero es peligroso porque el agua se va por abajo de la piedra ni se te ocurra meterte oíste un segundo miren señores como se ve para allá es de película esto aquí hay otra agua pruébala está buena está buena está fría está fría what el día hay una cueva ahí alante what pero mira no vamos a poder seguir subiendo pero mira esta cosa descubrimos eso que hay arriba es una cueva para allá adentro mira a la puta esto si está hondo aquí loco el diache ya no podemos ya no podemos seguir más para allá el diache además tú no subes por ahí como tú subes no hay forma de subir ya yo tengo pila de frío yo voy a mirar si veo jaiva pero esta área aquí está demasiada onda bueno señores esta aventura está tan y brazo ¿cuál tú? ¿tienes frío? ¿tienes frío? no te voy a abrir yo primero voy a ir a la agua para saber si te jala o te empuja porque uno no sabe si estamos llorando si te puedes hablar hondo y frío mira cuidado si te da una hipotermia ahí adentro yo tengo 5 años yo tengo 5 años ¿qué debo? ¿dónde está Capito? mira ahí está para que tú veas tú no te vas a querer meter tú talos ¿tá ni qué? ¿qué a lo que? está bacano bueno señores así tuvo nuestra aventura pesquera de hoy esta agua está congelada está buenísima llegamos hasta donde no podemos seguir más hacia arriba porque por obvias razones no podemos cruzar por ahí dejen su like suscribanse señores que fue una aventura fría congelada mírame la mano están de viejito ya ustedes saben señores nos vemos en una próxima aventura esto estuvo súper épico hasta la próxima Dani Gamer dile algo a la gente antes de irnos dile algo a la gente antes de irnos no intenten llegarle para acá porque esto está muy peligroso está peligroso y lejos mi loco para acá casi no viene nadie porque esto está súper lejos dejen su like si ya se acabó la aventura dejen su like suscríbanse nos vemos en una próxima aventura chicos y bueno chicos ya estamos en casa y la pesca con éxito mira finia como está la guisamos con coco mira que hermosura quedaron esta fue la parte final del bonus chicos ya porque ustedes siempre se me quejan y que que hicieron con la cosa se la comieron claro mira la guisamos con coco a Dani Gamer le hicimos un plato con quineito mira finia devorando la de la tranquilo mientras jugamos un cintenino cuñel lo que saben chicos dejen que la suscríbanse nos vemos en otro video